Café picante Encontré una historia que les quiero contar porque tiene que ver mucho o todo con el humor que los seres humanos practicamos y que en el café picante pues es motor y gozo de nuestro trabajo Hasta hace poco se creía que la risa y la capacidad de construir y disfrutar del humor era cosa solo de humanos Bueno, no de todos porque hay gentes asias y tóxicas impermeables a un folgorio personajes menos evolucionados que un titi Pero investigadoras del Instituto Max Planck de Alemania descubrieron que el humor es cotidiano en cuatro especies de grandes simios orangutanes, chimpancés, bonobos y gorilas Y lo más importante que nuestros primos vienen utilizando el humor hace 13 millones de años de tal modo que no fue el ser humano quien lo inventó sino que por el camino evolutivo del mono al sapiens lo heredamos de nuestros ancestros simios La historia además de divertida pues es fascinante Los grandes simios se hacen bromas Buena parte de su comunicación gestual es lúdica y llena de juegos sociales Se ríen, esperan la reacción de los otros a su mamadera de gallo Se provocan, se hacen bromas con expresiones faciales y con su lenguaje Se empujan, se miran fijamente a la cara Tiran del pelo por divertirse, por joder Sus formas de humor son muy parecidas a las de los bebés y niños humanos Los simios utilizan la sorpresa, las repeticiones, la comparación y la exageración fundamentos del humor En ellos, como en nosotros, el humor es un catalizador social que apacigua, relaja, produce identidades Es crítico o simplemente juguetón y además es bueno para la salud física Y lo que es mucho más importante Es una forma de conocimiento y de fortalecimiento de lazos y de relaciones sociales El humor, pues, consustancial a la vida A la armonía, a la diversión como forma de aprendizaje y de conciencia, no pocas veces Lo cierto es que los grandes simios estaban riendo muchos millones de años antes que nosotros ¿De qué? Pues de todo Y de sí mismos, porque el humor en sus formas más finas es también una manera de autoburlarse Nos reímos y gozamos porque ellos lo hicieron mucho antes y nos legaron la hilaridad, la carcajada Este otro sentido con el cual se navega amablemente en la vida Se comparte y se construye la alegría La vida de la nuestra y de los grandes monos sería mucho más dura y triste sin ese sexto sentido del humor